¡Clavelina! ¡Con el conjunto, Mariositos de la Jaraana! ¡Paramanta Producciones! Expreso Sánchez, llévame muy lejos, para olvidarme de ser un cabrón Expreso Sánchez, llévame muy lejos, para olvidarme de ser un grato De ser un grato, que se ha burlado, termino mi corazón por otro cariño De ser un grato, que se ha burlado, termino mi corazón por otro cariño Arriba a llover, de la empresa Expreso Sánchez Trae apuradito, a Clavelina, a los chimpados Para bailar, para gozar, toda la noche, toda la noche, toda la noche Y seguimos recorriendo, las rondas de Ayacucho ¡Sí, sí, oye! ¡Claro! Abandonando mi padre y madre, yo te he querido, a ti conmigo Abandonando mi familia, yo te he llamado, a ti conmigo Sin embargo, tú me engañaste, por otro cariño que no vale nada Sin embargo, tú me engañaste, por otro cariño que no vale nada ¿Dónde está el que te traicionó? No sabe lo que se perdió Seguimos, 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 seguimos Para todos los amigos de Expreso Sánchez Con cariño ¡Así! ¡Qué linda! Sí, 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 ya encontré Otro cariño que me quiere No, 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 no sufriré Por tu cariño, por tu amor Sí, 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 ya encontré otro cariño que me quiere No, 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 no sufriré con tu cariño, con tu amor Ese soy yo, ese soy yo Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, arriba, arriba Sí, 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 ya encontré otro cariño que me quiere No, 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 no sufriré con tu cariño, con tu amor Sí, 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 ya encontré otro cariño que me quiere No, 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 no sufriré con tu cariño, con tu amor San Pedro, Santa Isabel, San Antonio, San Andrés, Chilques Y los cuatro barrios de Fugio Vive la vida Vas a la vida Esto es vida Mueve la cintura Mueve los hombritos La cabecita, la cabecita Y ahí está el rico vacilón De los pañositos de la carana Wow ¡Fuscríbete al canal! Gracias por ver el video.